Bueno, parece que se subió un borracho, se subió un borracho a un bus, se subió un borracho a un bus, entonces se sentó por abajo en una silla, cuando había un ladito, iba un sacerdote, entonces el sacerdote le pone a mirar al borrachito, y el borrachito ahí, y el sacerdote le pone a mirar al borrachito y dice, sabes una cosa hijo, vas camino a la perdición, dice, uy me equivoqué de buseta. Una vez una vieja, una vieja se fue por allá a beber, estuvo bebiendo coñac, y estuvo bebiendo whisky, chamberlain, y de todo un poquito, tenía una rasca impresionante, no, eso tocaba la bala para reconocerla, que vieja, para emborracharse bien feo, entonces salió por allá cuando le dieron ganas de orinar, y nada, no encontraba un baño cerquita, entonces fue por allá en mitad de la carretera, y cogió y se encurrujó, y empezó a orinar, y tsss, 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 t poste en una esquina con unas llaves colgando. ¿Y sabe qué estaba haciendo? Se estaba postituyendo. ¿Sabe cuál es el colmo de Batman? Que lo robin. Hombre, en esto ya me encuentro con un amigo y me dice, es que este hermano y usted que habla tanto de su mujer, contame una cosa, es verdad, cuénteme, es cierto, es mentira, es un mito, es una leyenda, ¿qué es? O contame una cosa, ¿tu mujer es infiel por casualidad? Y yo, no, por costumbre.